bienvenidos a un nuevo día un nuevo show un nuevo vídeo y ahora mostraremos el avance en nuestro álbum de la liga 1 2024 del campeonato peruano ustedes el minio hola 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 como están chicos chicos cómo está el día de hoy vamos a presentar este álbum como ha ido nuestro avance según yo sé colecciona como se ha dicho que le faltan 31 figuras o sea que está casi lleno vamos a ver por acá este no vamos yo voy a mostrarles una parte y colecciona como se le va a mostrar la otra parte entonces vamos a empezar de una vez a mostrar por aquí que nos falta aún la copa el campeón el trofeo del campeonato la pelota ya tenemos el campeón del año pasado fue la u como pueden observar felicitaciones a todos los hinchas que también fueron campeones y campeones en este año en su centenario bueno continuamos por acá podemos observar de que tenemos el logo de la u miren ve ahí está pueden ver por acá de que hemos llenado casi a todos los jugadores de la u nos falta solamente dos pero aquí tenemos a su máxima estrella que es en este caso edison flores no bien y por acá tenemos también el club de alianza lima que lamentablemente no pudo ser campeón este año pueden ver aquí de que nos falta la figura especial ya tenemos a todos los jugadores aquí en sí miren ve tenemos a renzo garcés ángelo campos carlos zambrano adriana arregui eric noriega franco sanelato kevin quevedo pongamos más cerca pablo sabach hernán barcos juan pablo freites catre cabellos marco guamán sebastián rodríguez y matías zucar por aquí tenemos el equipo y también su estadio vamos a retroceder un poquito para ver aquí que nos faltó no lo hemos mencionado algunos jugadores lo más importante es más que nada entonces veremos ahora mismo a los más importantes por decir matías y benedetto sebastián brito saldo corzo bueno digo romero también aunque en realidad vamos a mencionar aquí a todos william riveros horacio calcaterra josé rivera el tunche rivera gabriel costa edison flores martín pérez guedes andy polo jairo concha y alex valera un buen equipo armado la u bueno alguien se anima lo acabamos de ver y ahora veamos con cristal miren por aquí tenemos al equipo de cristal como pueden observar aquí pasó un problema chicos yo por querer pegar la figura me salió mal así que por lo tanto voy a tener que buscarme nuevamente esa figura para poder pegarla una vez más aquí tenemos también al equipo nos faltan algunas figuras como pueden observar tenemos a gilmar lora por decir a irben ávila el chorito ávila a martín cauteluso miren ve a christopher sánchez bueno buen buen equipo el de cristal lamentablemente no pudo levantar la copa y por aquí tenemos a melgar pero aquí tenemos a su escudo o su logo como se podría decir también tenemos por aquí por si era paolo reina y aquí también nos salió bernardo cuesta uno de sus goleadores por aquí también creo que estaba walter tandas o walter a ver walter tandas o y pablo la bandeira por aquí está el equipo de su estadio ya nos faltan poquitos nada más bien es por buen callo podemos observar de que aquí también tenemos la bandera blog o de aquí tenemos a joel pinto que ya es un portero de buena experiencia para no decirle viejo por aquí diego minaya por aquí min sun kina que también es conocido en este ámbito y muchos también lo conocen yan de esa y por aquí carlos ross guancayo y también el estadio guancayo quiero que digan en el chat de qué equipo son chicos quiero que ustedes en el chat en los comentarios pongan a qué equipo enorgullece aunque equipo se enorgullece en ustedes bien en el caso de guancayo ya le hemos llenado todo miren ve hemos podido llenar ya todo toda la parte de guancayo en adt nos faltan solamente dos figuritas no como pueden observar ya tenemos ya casi todo lleno por acá en adt por si tenemos hernán rengifo miren ve es un máximo exponente beto da silva jane oposito jane oposito imagínense ver sigamos por acá el deportivo garcilas es un equipo que ha subido recién a la primera división a la liga bueno en este caso es primera división pues el diego penning por si es un portero bien representativo de tiene su tiempo juan diego lojas no por aquí veo de que observo a luis caicedo no tenemos el equipo de garcilas o a su estadio tenemos por aquí a eric gonzález porque no aquí en vallejo también no ha hecho una gran campaña a pesar de haber sido uno de los equipos mejores pagados lamentablemente no aprovecharon y por algún motivo le echan la culpa a guerrero dicen que guerrero viene a engañar nada más y luego ya por culpa de guerrero el equipo descendió pero no creo que sea así en parte en parte si tiene si tiene parte de como se dice parte de culpa no pero pero un jugador no hace todo el equipo todos eran que den la talla no todos eran que den la talla por aquí tenemos a jose bolívar carlos sas pues además guerrero llegó después no llegó a las primeras fechas así que por lo tanto no podemos echarle la culpa exactamente el carlos grados no miren aquí tenemos a jose carvalho tenemos también a por acá hay nombres conocidos jose mir bayón bien con esos nombres a ley rodríguez miren con esos nombres jairo vélez con esos nombres que no haya podido salvarse la categoría suena increíble un año nefasto para la vallejo y descendió cusco fc también ha hecho una campaña regular no digo que sea lo mejor sus campañas pero por lo menos ha dado el honor verdad carlos solís ahí por si es conocido este álbum de vino si miren ve chicos este álbum de vino si lamentablemente lo único que me queda es ponerle una cinta para que no se noten aquí tenemos a su máxima estrella juan tevez y por acá tenemos el logo de cusco creo que no le he mostrado no de adet no le mostró el logo verdad ahí está y de huancayo ya lo había mostrado bien casi lleno 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 aquí en cusco si está lleno si está lleno ahora el club de cienciano lo esencial lo que trató a a cristian cueva como pueden observar acá no el escudo y su logo que es el logo básicamente y tenemos también a todas sus estrellas de este equipo ojalá que el siguiente año haga una mejor campaña manucci manucci miren ve por ahí está su bandera o su logo manuel heredia miren ve pablo migues o sea este equipo se ha invertido a si alexander zucar paolo hurtados este equipo se ha invertido en jugadores del niño del niño quina johnny vidales william nimbella no sé sinceramente qué pasó con manucci con el equipo de trujillo con mi ciudad no sé qué pasó no sé qué pasó con bueno vallejo ya está sobreentendido no se llenaron de tantas estrellas el final no logró nada pero manucci tuvo la oportunidad no sé qué pasó y se desinfló y bueno lamentablemente perdió la categoría y se acabó el fútbol en trujillo tético grau que decidió la lucha y clasificó a la copa libertad copa sudamericana buen buena buen premio para un equipo que siempre hace lo mejor no álvaro ampuero por decir por aquí tenemos a álvaro ampuero sí buen jugo futbolista rafael guarderas no por aquí bueno en lo que más que nada los que los que veo me divan de bandiera por aquí tenemos el logo de de tético grau bueno por acá nos faltan unas figuritas aquí lo tenemos lleno ya de manucci y el sincero también está lleno también ya está lleno vamos por acá utc de cajamarca también nos faltan solamente dos figuritas ahí tenemos a patrick sub sub hijo del legendario sub sub deporte los sub sub de de la u porque tenemos al coche aparicio pedro requena por acá tenemos a joel sánchez o sea es un equipo que les podría decir pudo haber dado más pero se salvó casi al final al final se salvó eso es algo que llama mucho la atención aquí tenemos al alianza atlético que nos faltan las especiales aquí tenemos a horacio ven en casa tenemos también a ver a todos los que pueden observar por acá y hideyoshi harakaki y de no sé si tiene que ver algo con con harakaki el insalima no creo que tenga que ver no no creo que tenga nada que ver bueno y tenemos al equipo y a su estadio sigamos bueno aquí está el sport boys la misilera rosada un equipo que realmente ha bajado su nivel no sé por qué ha bajado su nivel bastante deberían de como se dice los que manejan el equipo del boys ponerse las pilas para que este equipo no ande de media tabla para abajo sino luche en los primeros lugares porque es un equipo de tradición es un equipo antiguo el boys de milán de 1927 a ver creo que sí pueden creo que sí pueden aquí por si tenemos la sombra ramos también por acá cristian benavente miren ben benavente que estuvo también en vallejo pero creo que nunca jugó creo que jugó no o sea aquí tenemos la bandera del boys el logo del boys bueno como quieran decirlo está el mítico es mítico el equipo de hoy aquí tenemos también al comercio que lamentablemente unión comercio que lamentablemente perdió la categoría bueno pues los últimos partidos jugó con la con la reserva su último dos partidos jugó con la reserva y recibieron goleadas escandalosas primero cristal le ganó si no equivoco 12 a 0 y cienciano le ganó 7 a 0 increíble no increíble lo que pasó con este equipo que pudo haber dado más pero lamentablemente no se dieron las cosas perder la categoría aunque ya se veía ya se veía porque aquí está en el puesto 16 o sea así quedó el año pasado y este año que en el puesto 18 ya se sabía ya se venía ve ya se venía venir ya se venía ya se veía venir mejor dicho aquí tenemos a comerciantes unidos que es un equipo que ha subido nuevamente a primera división y bueno se podría decir que si se ha luchado esta vez así si se ha logrado algo algo ha logrado o sea tampoco es que sea el gran equipo no pero pero por lo menos ha dado buen espectáculo tampoco no digo que sean los mejorcitos pero están allí ahí van regulares regulares pero aquí tenemos por decir ahí te lo regalado es un jugador ya que ha jugado hace tiempo atrás o sea que yo creo que si comerciantes unidos se ponen las pilas podrían lograr algo mejor no algo mejor que estar de media tabla para abajo hay que decir las cosas como son pues chicos por aquí está el chancas el chancas el equipo de yacucho no estoy muy seguro si ellos clasificaron la sudamericana creo que clasificaron a sudamericana verdad creo que clasificar la sudamericana me parece a ver si me dejan en comentarios por si aquí tenemos el canguro daniel ferreira es un portero muy bueno porque siempre es mencionado también tenemos por acá a ver los más conocidos en michael sotillo michael sotillo también tiene buen tiempo tapando es un es un portero regular y bueno los demás no los conozco mucho en estadio los chancas del equipo de los chancas y es un equipo que ha nacido en 1989 o sea tampoco que sea tan mayor el equipo pero para ser un equipo que recién ha ascendido y está jugando bien la liga de verdad está jugando bien la liga comerciantes unidos es el 2002 casi nuevo en el comercio también su llana en 1920 1920 su llana no no sé si lo menciona usted se 1964 también es un buen equipo el grado 1919 tiene buena historia el manucci 1959 cienciano 1901 mire más de 100 años más de 100 años el cusco fc es el más joven creo que todos tiene el año 2009 me parece que ese es el más joven de todos vallejo 1996 bueno por ahí va y creo que él subió es el más rápido de los que subió de los que se habían creado como equipos no en la liga 1 el carcilaso 1957 ha de teletrama 1929 es por wancayo 2007 mergar 1915 ya tiene más de 100 años cristal 1955 ha hecho buena cantidad de de campeonatos a pesar de tener menos años que alianza lima por sí 1901 no y por acá 1924 ya tiene 100 años bien chico esto ha sido lo que le hemos traído la liga 1 espero en el próximo paquete les iba a explicar por qué no conseguí todos lamentablemente lamentablemente no se puede conseguir todo con dos paquetes yo creo que con tres o con cuatro paquetes se consiguen todos los jugolistas porque en los dos paquetes la mitad bien y la mitad repetida de verdad se los digo así como como la escuchan mitad de paquete bien mitad de paquete repetida o sea compré dos paquetes y me tocó básicamente 300 figuras repetidas y bueno ahorita no lo tengo los paquetes los dejado ahí en el mercado ahí en mi local pero sí chicos han habido bastante bastante repetidas pero si se pueden conseguir todas las figuras eso sí eso sí queda casi comprobado a menos que haya algún inconveniente consigo todas las figuras en los próximos paquetes que ahora en dos paquetes creo que consigo todas las figuras y ojalá ya no salga tanta repetida ahí está un último repaso de este álbum que está bonito bye